pasa parceros bienvenidos les presento mi sponsor del día de hoy una hoja donde puedes escribir en con el lápiz el fin vamos a este nuevo vídeo y se me cuidan el día y pues básicamente he querido traer un review de un arma muy curiosa y es un cañón de mano que pues no es tan grande me lo cuelgo en la espalda y tiene color doradito y este cañón de mano es verdad cómo es que se llama es que se llama más que se llama última palabra este cañón de mano es última palabra de un excelente arma que tiene una cosa muy curiosa y la vamos a ver en la práctica y como podrán ver es tan grande que hay que agarrarla con las dos manos porque si no bueno se nos cae porque es grande y pesada lo siento es que me exité ahora esta mesa tiene una particularidad y es que es bastante automática es decir si tienes el clic sostenido va a disparar todas las balas de tirón de tirón a diferencia de otras que toca clic 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 no y lo más curioso lo más interesante lo dispara como si fueran en el viejo a este un duelo del viejo este no juráis que le pediréis perdón con un par de coces en la boca saldréis del paso entonces claramente esta arma tiene una mayor efectividad y se utiliza así como la estamos viendo porque si vemos la descripción del arma nos dice textualmente lo cito claro si carga esta madre esta arma dispara de forma completamente automática los disparos desde la cadera y fingen una bonificación de daño de precisión y aumenta la velocidad recarga y la precisión es decir es decir que si yo hago esto el arma es un poco más lenta y hace menos daño por tanto se demora más recargando también eso es lo que dice pero si la disparo de esta manera dispara mucho más rápido y su recarga es un poco más rápido ahí se nota en el movimiento entonces vamos a comprobarlo de esta manera a ver si le damos con la mira quita 6000 y si le damos sin la mira si es que se la pegó hay 11.000 estamos hablando de 5000 más de daño de precisión en un bicho obviamente en pvp imagínense no yo diría que con dos tiros estás mandando al otro guardián a dormir a su casita y a soñar con ángeles desnudos es otra señal de que su hijo es un pendejo de nuevo de nuevo con el pendejo grande esté por aquí que bueno no se nos va a morir tan rápido o eso creo a ver mil 1968 y si le pego así 3960 no y bueno imagínate y si se las pegas todas mira hay un golpe de 4.991 y se las vas pegando todas rápidamente no así es básicamente y cuando te aburren y te sacan la piedra pues simplemente le tiras todo tu combo y le metes pistolita por todos lados y se mueren muy facilito no un cañón de mano grande que más que una mano es a dos manos en fin parceros este era el review del día de hoy se me cuidan tomamos el cañón buscamos un enemigo y le decimos gracias por el apoyo en el pollo hasta pronto de verdad yo no puedo creer que vengas a grabar un vídeo y no te sepas el nombre del cañón de mano